Sofía Sofía Como pueden ver, los niños disfrutando su primera vez en la acuabera Después de María Mira, está aquí Mira, mira Ya volto No sé cómo quedó esto A la vuelta pero yo cojo Esto quedó parado Esto quedó parado No sé cómo quedó No sé cómo quedó No sé cómo quedó No sé cómo quedó Venga la cuerda gira Ya, mira, cómo quedó esto es barata Esta es más chiquita, más Ok. 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 El puerto es el puerto. Deja más. El puerto es el puerto. La destrucción toda la policía de Basaguay La destrucción toda la policía 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 cuando quiero grabar el mar sale en la montaña es que no se reconoce pero por aquí salimos ahora agarra la voz este choque es la bola perico de misterio Sofía vengo por aquí es que ella se ve yo estoy viendo esto y ella con el sonido es que no se ve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Eso está bonito! Sí, que se ve mucha destrucción. Bueno, pues papi está tirando fotos. Yo sí les estoy cuidando. Ahora mismo está guiando a Brian. Es que ahora ya no... todavía no está aquí. Bueno, está aquí, en el área de hielo. ¿Y qué está haciendo? No sé, que está durmiendo. Es una película. ¿Dónde? ¿Dónde va a estar? Pero no, está bien una película. A ver, la barriga. ¿Cuál es película? No sé. ¿Por qué están las cadenas?